Música Hoy vamos a estar haciendo este folio para acompañar las tres postales que voy a estar regalando. Esto se le va a enviar a la persona que dejo un comentario y estas son las postales que ya habíamos trabajado. Tienen sus tres sobres y las tres postales. Así que acompáñame para terminar el folio. Bien, vamos a estar haciendo el folio para colocar las tres postales con los tres sobres. Vamos a usar papel 8,5 x 11. Vamos a hacer el score a 5 y 1 cuarto y a 5 y 3 cuartos. Giramos el papel y aquí vamos a marcar a 6 pulgadas y 6 y 1 cuarto. Vamos a hacerle de nuevo la línea encima Vamos a reforzar esta también Bien Vamos a sacar esto del medio Vamos a doblar siempre del centro hacia afuera Voy a poner las medidas en la descripción del video Doblamos hacia arriba y aquí también doblamos este cuarto de pulgada hacia arriba Bien Ahora vamos a cortar este pedazo que no necesitamos Vamos a llevarlo hasta aquí Ahora cortamos este pedazo que no necesitamos Un poquito incómodo Para que eso no se vea tan feo vamos a eliminarlo Entonces vamos a estar utilizando cuatro paneles que miden 2 x 4 y 3 cuartos Esto lo vamos a usar para afuera y esto lo vamos a usar para aquí adentro Vamos a pegarlo de adentro primero Muy fácil Vamos a pegar Un poco de pega Pegamos aquí Vamos a la otra El otro panel Y pego Buscando más o menos que estén alineados Vamos a ver cómo se ve Porque este es el lado de adentro Se ve bastante bien Entonces Aquí vamos a cortar un poco de ángulo Vamos a cortarlo Para que las tapas No choquen Hacemos lo mismo con este Lo agarramos aquí Lo agarramos aquí Lo agarramos aquí Ven Que las tapas Las tapas no chocan Ahora vamos a trabajar con esta parte Tengo cinta Anaranjada Porque El papel de diseñador Tiene los colores Y pega Y este es craft Y se ve muy bonito Vamos a cortar un pedazo Un pedazo bastante grande De cinta Porque aquí hay casi Un poco de 24 pulgadas Quitamos esto del medio Vamos a ver ahora Más o menos Dónde vamos a colocar esto Dejándonos llevar Por los paneles De adentro también Y vamos a ver Dónde vamos a colocar Este panel Y este panel Más o menos aquí Esto está perfecto Vamos a poner ahora La cinta adhesiva A la cinta Vamos a usar Esta cinta De un cuarto de pulgada Voy a colocarlo Fuera de cámara Para que me quede Derecho Regreso rápido Ya tengo La cinta adhesiva Pegada Ahora va Esta parte De ponerlo afuera Vamos a abrir El panel Completo Dejándonos llevar Más o menos Muy bien Aquí Usted lo acomoda A su manera Quitamos la cinta Y lo vamos a pegar Sin hacer mucha presión Porque tenemos que doblar El folio Y no queremos Hacer mucha presión Aquí Podemos doblar También Si queremos Y colocamos La cinta Esta cinta No se va a ver Porque esta cinta Va a ser tapada Por los paneles Vamos a pegarlos Ahora Podríamos levantar Aquí Pero podría ser También Que se rompa Así que No vamos a cobrar El riesgo De romper El trabajo Vamos a pegar Paremos pegar Adhesiva aquí Y pegamos Los paneles Vamos a colocar Aquí Ponemos Pega aquí Y pegamos Aquí Bien Esto es bien fácil De hacer Adoblamos Tenemos Nuestra cinta Y los paneles Pegados Ahora vamos A la próxima Parte Vamos a pegar El doily Vamos a pegar El diseño Que hace Juego con el papel Vamos a poner El doily Más o menos Aquí Y ponemos En Uno que otro Sitio Unos puntitos De pega Para que El doily No se rompa En el manejo Puntitos De pega Colocamos El doily Centralizamos Ahora pegamos Esto En el centro Pegamos Nuestro mensaje De Happy Mother's Day Aquí Le vamos A pegar Unas Lentejuelas Vamos A buscar Las No le pegué Lentejuelas Le pegué Estos Cristales Que tienen Pega Ahora vamos A ver Vamos a Cober Nuestras Tres Postales Tendidas A las Madres O para El día De las Madres Lo acomodamos Aquí Ahora nos Faltó Algo Bien Importante Bien Ya están Pegadas No pegué Las lentejuelas Pero pegué Estos Cristalitos Entonces Nos queda Por pegar Esta parte De aquí Para que Las postales Y los Sobres No se Salgan No se Caigan Tengo Aquí Pega Doble Lo cual Vamos a Pegar No aplastando Esta parte Sino dejando Esta medida Vamos a Llegarlo Así Pegamos Ahí Ve que se Ve Este Triángulo No se Si lo Pueden Apreciar Y lo Lo mismo Lo hacemos En el Otro Lado Quitamos Y pegamos Dejando El Espacio Bien Usted Usted También puede Decorar Esta parte De aquí Como ustedes Quieran Le pueden Poner También Este Decoración Más Decoraciones Al frente O dejarlo Ya sencillo Vamos a Afeitar Este pedazo De papel Aquí No se Vea Tan Feo Afeitamos Eso Si tenemos Que afeitar Acá Este lado Está bien Vamos ahora A colocar Los tres Sobres Y los tres Postales Ponemos Los tres Postales Los tres Sobres Y hacemos Un lazo Y así Hemos Hecho Un folio Con postales Para Regalar Cortar Un poquito Aquí Y ya Tenemos Un bonito Psequio Para Llegar A las Madres Así Que Suscríbase A mi Canal Dele Like Y toque La Campanita Y este Es el folio Que voy A estar Enviando Por correo A la Persona Que me Deje Un comentario Sobre Mis Videos Y debe Ser Un comentario Positivo Y voy Escogiendo Al azar Gracias Y que Tengan Bonito Día Y hasta La Próxima